Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día, bienvenidos a un nuevo video de dibujo. Para no hacer tan largo este video, quiero comentarles que este es mi top 7 de los mejores lápices de colores escolares. Claro, este desde mi humilde punto de vista. ¡Comencemos! En la posición número 1 tenemos estos fantásticos lápices de colores de la marca Marco. Esta es su gama de 72 lápices de colores. ¿Qué tienen estos lápices de colores mientras se los abro? Bueno, son una gama que realmente si los queremos comprar con alguna otra gama cercana a estos lápices de colores, vendrían siendo hacia los Prismacolor Junior, Pelican, entre otros. No son tan cremosos como los Super Soft. Sin embargo, por un precio aproximadamente, se los voy a poner acá abajito para que se den una idea de cuánto me costaron. Y sinceramente, por ese precio y tener 72 lápices de colores con esta gama, sinceramente, vale mucho la pena el poder adquirirlos. Estos los puede conseguir en AliExpress. Así que los precios que les voy a dar o que les voy a estar poniendo durante el video son el día de hoy que estoy sacando este video. Y no sé, cuando ustedes los vayan a ver este video o en próximos días o en próximos meses, igual puede estar subiendo o no el precio. Bien, ¿qué ilustración tengo de muestra utilizando estos lápices de colores? Tengo aquí el dibujo de Soul. Sinceramente, estos colores, honestamente, no sé qué es lo que tengan que me hacen querer dibujar y dibujar más y más y más. Les voy a mostrar un poquito más de cerca los detalles. Realmente la mezcla es bastante buena. Los colores son bastante pigmentados. Y además, se mezclan entre sí muy bien. Puedes crear fabulosos efectos a tus ilustraciones con estos colores sin problema. Claro, esto va a depender muchísimo de tus habilidades. Pero, sinceramente, aquí tenemos una muestra de estos lápices de colores. Vámonos con el segundo puesto. Como ven, no tengo aquí casi todos los lápices de colores. Se los voy a mostrar rápido. Mientras les platico, esta caja me costó aproximadamente... Aquí les dejo el precio para no errar. Y son 36 lápices de colores. Esta versión es la que está hecha en México. Hay una versión que está hecha en Alemania y eso va a depender muchísimo de cuál quieras tú conseguir. Honestamente, no conozco la versión alemana. No sé si sea la misma pigmentación, la misma fórmula. Pero estos me han hecho sentir que son unos lápices de colores más allá. ¿Qué parecido tiene con los lápices que se pueden conseguir aquí en Occidente y toda Latinoamérica? Son parecidos a los Pelican, a los Prismacolor Junior. Me atrevo a decir que su mezcla es un poquito mejor. Llegando a ser muy cómoda y además muy fácil de realizar. Ahora les voy a mostrar una ilustración que estoy haciendo. Y no sé si para en esta ocasión, cuando presente este Top 7, yo ya subí el video. Y ustedes están viendo el proceso. O primero subí este video de Top 7. Y apenas van a ver el terminado del dibujo. Aquí tenemos este Boss Lightyear. O Lightyear de la nueva película de Disney. Como ves, los estoy haciendo con los Lira Group Slim. Me atrevo a decir que es una gama bastante buena. Se mezcla muy bien. Puedes crear unos efectos muy padres. Unos derredados, una transición de color. Una combinación muy padre. Obviamente no se van a parecer estos a los profesionales. Ni a los que ya conocemos. Sin embargo, puedes conseguir efectos muy padres. Muy bien esperados. Y además que se pueden mezclar bastante bien. Bueno, este solamente es el proceso. Como les comento, a lo mejor cuando ustedes lo vean. Anteriormente este dibujo ya está acabado. O a lo mejor lo van a ver después. Pero yo espero que este dibujo ya esté antes. Para que se den una idea de lo que les estoy comentando. De estos lápices de colores de Lira. Estos están en el segundo puesto. Vámonos en el tercer puesto. En el tercer puesto tenemos estos lápices de colores. Que se llaman Paper Matte Candy Pop. Esta es su versión de 28 colores. Está nueva la caja. La viejita la presté. Bueno, no viejita. Sino la que está abierta. Pero así como se ve en las imágenes. La punta es bastante gruesa. Es muy buena combinación. Solamente tenemos 28 colores. No viene el color blanco acá. ¿Cómo lo puedes complementar? Pues puedes utilizar un Pelican. Un Prismacolor Junior. O un Lira. Los colores que vienen aquí. Son de excelente calidad. Te lo recomiendo muchísimo. Y un dibujo de ellos es este. Solamente que aquí utilicé técnica mixta. ¿Por qué técnica mixta? Porque utilicé acuarelas. Utilicé marcadores. Utilicé los lápices de colores Candy Pop. Honestamente no pensé que estos Candy Pop. Realizaban este tipo de efecto de degradado. Y eso que solamente presioné un poquito. No presioné bastante como para poder. Hacer un efecto un poquito más de detalle. Y un poquito más buscando un efecto más realista. O más 3D. Pero los resultados que pude obtener con ellos. Me gustó bastante. Así que este se posiciona en el tercer puesto. Así que vayamos con el cuarto puesto. En el cuarto puesto tenemos los Pelican. Ustedes saben que hice actualmente videos sobre esta marca. Y sinceramente no sé qué está pasando con Pelican. Pero están realizando colores de muy buena calidad. Pero sobre todo. Que se pueden llegar a mezclar muy bien. Y eso es lo que me gusta de estos lápices de colores. La versión de 36 colores tiene este precio. Lo que no me gusta de esta versión es que te viene colores metálicos. No digo que esté mal. Simplemente es porque meten colores en una caja de colores normales. Por llamar de alguna manera. Ya que los metálicos son colores especiales. Se supone. Pero bueno. De ahí en fuera. No me quejo. Son muy buenos colores. Y una ilustración para poner de ejemplo. Es este de acá. Lo hice para la versión Halloween. Y los efectos que puede conseguir con él. O con ellos. Es realmente increíble. Se llegan a mezclar muy bien. Se llegan a combinar muy bien. Puedes realizar dibujos realistas sin ningún problema. Mucho mejores que este que te estoy mostrando. Pero lo que más me llama la atención. Es que te duran muchísimo la punta. Entonces son colores que realmente me gustan. Se los comenté en el video. Están baratos. Cómprate unas 3, 4, 5 cajas de esta. La versión de 36 de preferencia. Y vas a tener colores para muchísimo tiempo. Y que realmente van a darte resultados increíbles. Este es el cuarto puesto. Vámonos al quinto puesto. En el quinto puesto tenemos los Prismacolor Junior. Si no podían de faltar los Prismacolor Junior. Honestamente son unos lápices que siempre van a tener que hablar. Yo me quedé en la versión de Prismacolor escolar. La versión roja de hace muchísimo tiempo. Fueron mis primeros lápices de colores. Pero estos los estoy sintiendo bastante cremosos. Muy bien hechos. Aquí tengo la caja máxima que es de 48 lápices de colores. Ojalá que puedan sacar una versión de 60 como cuando yo los llegué a ver. Realmente valen muchísimo la pena. Son unos colores que... Híjole. Son caros. Pero que van a valer muchísimo la pena el que tú los tengas en la mano. Y puedes conseguir efectos increíbles. No tengo ilustraciones recientes o dibujos recientes con estos lápices. Porque como ven están completamente nuevos. Pero les voy a mostrar una ilustración ya bastante viejita. Donde utilicé estos lápices de colores. Pero en su versión de 24. Así que vamos a verla. Aquí tengo el dibujo. Hice a Kat Noir creo que se llama. De la caricatura Ladybug. Y los hice con los Prismacolor. Como ves ya es un dibujo viejito de 2017. Pero realmente no ha perdido su brillantez. Su luz. Su coloración. Su pigmentación. Y para dar efectos bastante naturales. Bastante detallados. Y eso que no aplique una técnica bastante pesada. Sino una técnica de superposición. Y me gusta como se ve. Se ve increíble los efectos que puedes realizar. Puedes hacer dibujos realistas con ellos. También. Sin problema. Y bueno. Esta es una muestra totalmente. Con estos lápices de colores de Prismacolor Junior. ¿Quién estará en el sexto puesto? Vamos a verlo. En el sexto puesto tenemos los colores Miniso. O al menos los que se consiguen en la tienda de Miniso. Cuando los compré. Que ya tiene aproximadamente unos 3 o 4 meses. Estos estaban en $80 pesos. Esta versión. No sé si estén más caros actualmente. Como les digo. Al día de hoy. No sé si se puedan conseguir más baratos. Que lo doy muchísimo. Pero si ustedes pueden conseguir esta versión. Porque hay más versiones. Pero esta es la que más me ha gustado. No tengo dibujos o ilustraciones. Para poder mostrarles su calidad. Pero. Cuando los empecé a probar. A hacer pequeños detalles. Pequeños efectos. Para ver su calidad. Porque ya saben que uno se emociona. Y quiere ver. Cómo pintan estos lápices de colores. Me atreví a hacer unos efectos. Y me dejaron con la boca abierta. Dándome a entender. Que son unos lápices de colores. Increíbles. No lo voy a hacer en este video. Porque si no se va a alargar muchísimo. Este es un top 7 nada más. Pero si pueden conseguir esta versión. Próximamente se va a venir el unboxing. La reseña. Los detalles. Dibujo final. Realmente. Les recomiendo muchísimo que lo consigan. Esta es la versión. Chequenla bien. Es esta. Esperemos que esté a este precio todavía. Y si están. Consigan una cajita o dos. Realmente. Los va a alucinar. Son muy buenos lápices de colores. Bueno. Este es en el sexto puesto. Vámonos con el último puesto. Que es el séptimo. Y en el último puesto. Tenemos. Sí. Los Muppet. No los quería dejar. ¿Por qué? Hay una versión. Que es la versión. Como de 3 milímetros. Más o menos. 2.8 milímetros. Esta es la versión de 4 milímetros. Esperemos que saquen una versión. De 48 colores o más. De la versión de 4 milímetros. Porque valen. Bastante la pena. La única queja. Que siempre tengo. Es son. Sobre los colores especiales. ¿Qué tiene que ver? Dos plateados. O colores especiales. Plateados. Y un neón. O sea. En una caja normal. Estos. Omitanlo. Porque de verdad. En mi caso. No. Ya no hago corajes. Ya no me enojo. Pero. Pues. Le quitan variedad del producto. Porque si los quitamos. De vez de tener 24. Tenemos 21 lápices de colores. El cual no se va a poder aprovechar. Muy bien. A menos. A mi experiencia. Pero bueno. Siempre se van a utilizar. Para hojas negras. Etcétera. Etcétera. Pero para poder utilizarlo. En la mayoría que utilizamos. Hojas blancas. Manilas. Incluso grises. Los plateados. Los. Los fosforescentes. Etcétera. Etcétera. Esos tipos de colores. Como que no entran ahí. Según yo. Si no. Déjame saber acá abajito. En los comentarios. Y. Estaría padre. Y estaría padre. Que nos dejas tus técnicas. Pero. Este es mi top 7. Que les recomiendo muchísimo. Y no los tengo aquí. Porque ya los guardé. Ya me voy. Además ya se oscureció. Espero que el video no afecte. Y bueno. Estos son mis top 7. De lápices de colores. Pero espérense. Todavía no. Todavía no se vayan. No se vayan. Les voy a dejar. El pilón. El pilón. Son estos. Lápices. De colores. De la marca. De Skull. Si. Digo que es el pilón. Una. Son económicos. Dos. Son nada más. 24 lápices de colores. Pero por lo económico. Que son. Realmente valen la pena. Cuando los compré. Me costaron. 58. O 60 pesos. Aproximadamente. En Chedraui. O en. En Chedraui. En. En Del Sol. O en Worldwood. No sé si lo pronuncie bien. Chéquenlo ahí. En su página de línea. Son los lápices. Más baratos. Por 24. Piezas. Y que realmente. Valen. Bastante. La pena. El poder. Utilizar. Estos lápices. De colores. Todavía. No los utilizo. Así como. Para hacer un dibujo. De muy buena calidad. Pero. Los dibujos. Que he hecho. Con estos. Me han. Me gustaron muchísimo. El resultado. Ahora sí chicos. Me paso a despedir. Estos fueron mis. Top 7. De lápices de colores. Que te recomiendo. Claro está. Eh. Tú tienes tu top 7. Déjame saber acá. Abajito en los comentarios. Sería muy chido. Que me lo dejaras. Y bueno. Pues ahora. Solamente me resta. En decirte. Que los lápices de colores. Que tú te compres. Son los mejores lápices. Que tú te vas a encontrar. Eso sí. Recuerda. Hay de calidades. A calidades. Y estos son los que yo te recomiendo. Que son económicos. Que son bastantes. Y sobre todo. Que te puedan dar. Un buen funcionamiento. Para tus dibujos. Sobre todo. Esos efectos que tú quieres. Hiperrealismo. Realismo. U otro tipo. De estilo de dibujo. Bueno chicos. Me paso a despedir. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.